Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Empezamos una nueva semana, la última semana del mes de febrero, y me siento tan feliz de haber compartido contigo todos estos días. Espero que tú y yo sigamos adelante en la búsqueda de la felicidad con Cristo Jesús. Hoy 25 de febrero, la matutina llega gracias a Eliezer Belisario desde los Estados Unidos, la cual trae como título Lejos, pero bien acompañado. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 39 verso 2 y nos dice Pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. En marzo del 2010, y con apenas 16 años, emigré de Cuba a los Estados Unidos. Al llegar al nuevo país, no conocía el idioma ni la cultura. Mi familia y yo no teníamos familiares ni amigos, estábamos solos en una tierra extraña. Cuando llegaba el momento de ir a la escuela, temblaba de miedo. Como no hablaba inglés, no podía entender las clases, ni las instrucciones que los maestros daban. Tampoco podía cumplir con las tareas ni socializar durante el receso. Cosas tan simples como pedir permiso para ir al baño me avergonzaban, porque no sabía expresarme correctamente en inglés. Para resolver estas cuestiones, que para mí eran tan complicadas, recurría a un amigo. Él hablaba por mí cuando tenía algún tipo de necesidad, era mi traductor y vocero para ayudarme a expresarme correctamente. En la iglesia, las cosas no eran mejores. Había muchos grupos, pero me sentía solo. Llegué a sentirme abandonado en un país lejano. Un día empecé a leer mi historia favorita de la Biblia, la historia de José. Obviamente mis hermanos no me habían vendido, pero me identifiqué con José, ya que él también se encontraba en un país diferente. Sin amigos, la comida era diferente, las personas vestían diferente y hablaban un idioma distinto al suyo. Cuando leí la historia de José, me impactó la forma en la que Dios se glorificó en la vida de José, a pesar de haber pasado por circunstancias tan difíciles. Esto me dio fuerza para seguir adelante. Decidí poner mi confianza en Dios y quiero que sepas que finalicé la secundaria con un promedio de 90% en mis calificaciones y en la actualidad estudié en Oakwood University. Es probable que te encuentres lejos de tu país de origen. Quizás hayas decidido buscar una mejor vida, pero nunca olvides que allí donde estés, Dios siempre estará a tu lado. Si Él me ayudó, sé que también puede ayudarte y bendecirte. Tu trabajo como José es mantenerte fiel a Él y dejar que Él se encargue del resto. Dios tiene grandes planes para tu vida. Eres especial. Confía y verás los resultados. Querido joven, querida señorita, Dios se preocupa por ti. Sé fiel a Él y Él obrará en ti. Que puedas tener un maravilloso día. Y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!